¿Qué se sienten los carnavales? Agua, 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 agua Porque aquí están las hermanitas Pizarretas Tus, 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 tus Tus, 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 tus Cuida de más, cuida de más Esas cosas que afecten Cuida de más Cuida de más Por eso me nos vio Cuida de más 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 Tres pancha falló así Da la coste, bate, bate para la suerte Da la coste, bate, bate para la suerte ¡Mayvina soltera, soltera! ¡Bujay! 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 ¡Esa pintura maestra, Rimaido Pinta Zaya! ¡Hey, hey! ¡Hey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!